Informaciones, actualidad, las noticias más importantes del día. Mariana Contartesi, a continuación, en La Negra Pop. Diez de la mañana con once minutos en la República Argentina. Bienvenida, Marianita Contartesi. ¿Cómo le va? ¡Bravo! ¡Bien! Ayer se me juntaron todos, hoy no vino nadie. No, bueno, mejor. Eso me olvidé, pero es verdad que lo digo al aire. Bueno, organicémonos a ver cómo podemos, porque ayer vinieron todos y hoy vinimos dos, nada más. Sí, hoy viene la Barbie, igual después, más tarde. Bueno, Reina de Corazones, ¿qué estás mirando en la tele? No es lo que nos interesa, ¿qué estás mirando en series? ¿Y qué cocina? Claro, nos interesa tu vida privada. Los escuché ayer, estoy mirando The Crown. Bueno, ¿y qué opinás? Lo que pasa es que a mí me gusta ese género de series. A nosotros también nos encanta, pero no sabés lo que fue recién afuera del aire. Terminamos con la palabra, hija de puta. La odiamos a la que hace de Thatcher, que es estereotipado todo el personaje. La única que amamos es el personaje de Olivia Colman. La Colman, no, no. Y bueno, y Elena Carter, Bonham Carter, porque las únicas dos que nos gustan. Odiamos al príncipe, odiamos a Lady Di. El pibito, el pibito. Odiamos a todos nosotros. Sí reconozco que el personaje de Lady Di me decepciona un poco, la caracterización. Yo esperaba otra cosa. No me termina de cerrar la caracterización. Todo el tiempo está vomitando. Aparte, no solamente es la caracterización, lo que muestran de ella. Todo el tiempo, tristona para abajo. Toda la enojada. Una mina sin carácter, nada. Todo el tiempo vomitando. Y después pasa a ser... Y después pasa a ser la luz del universo. Del universo, claro. O sea, cuando vos tenés luz, tenés luz. No es que un día se te prende. La luz está ahí esperando ver la vida. De desgraciada a Lucifer. Estamos enojadísimos nosotros. Sí, sí. Es que ayer también los escuché y antes de ayer con el comentario digo, hay cosas que coincido, otras que a mí me gustan mucho. ¿Sabés lo que me gusta de la serie realmente? Que para aquellos oyentes que tengan ganas de verla, está bueno todo el tiempo googlear distintos eventos que va contando la serie, porque son reales y están bastante ceñidos a la realidad. Es decir, con los datos, con la precisión de los diálogos y de cómo se desarrollaron, no sé, tema conflicto con Malvinas o Segunda Guerra Mundial. Digo, hay como distintas cuestiones o lo que pasa con la monarquía, que vos decís, esto es zaraza. No, y es verdad. Hay cosas que no las sé y las fui googleando. Hay una serie también que son unos documentales que son tres o cuatro, que no me acuerdo ahora el nombre, pero los voy a buscar y se los voy a traer, porque habla de todo, ponen todo esto, pero en documental. De verdad, de verdad, de verdad, que salís de ahí y te querés meter en la verdad. No querés la ficción de una margarita, parece el nombre elefante. La odiamos, la odiamos. Se quiso hacer el personaje para el Oscar. Quiso hacer el personaje, la estúpida. No, chicas, se pasó. Se pasó. La cuna la mira como diciendo, ¿vas a seguir actuando de más? Yo me imagino, yo me imagino. ¿En serio? ¿Vas a actuar así todo el tiempo? Cuando toca el timbre, deja de pasar otra vez a la actriz, la gran actriz. A ver, dale, a ver qué va a ser hoy. Me va a torcer. Humberto, de compañero de actuación es malo. No, pero odio, pero tanto acá como allá, lo que sea, cuando... Te pasás. Cuando te pasás y no sabés pasarte, ¿entendés? Un director, ahí falta un director que diga hasta acá. Y hay muchos que, claro, ahí falta el buen director que dice, se está pasando señora, no tuerzas tanto, no tenía mi plegia. No tuerzas tanto la boca. La tacher no tenía mi plegia, ¿eh? Podría tener algún problema, pero... Sí. No, porque el tema de la boca, yo, este, el tema de la boca, este, que está todo el tiempo con ese gesto adusto, así, no, tampoco, mira que vi, este, videos de él. Y aparte la recordamos, la recordamos nosotros. Bueno, como hija de puta también la recordamos. Somos como una gran hija de puta. La bronca que me dio cuando los vi a todos los ingleses bailando porque ganaron la guerra. Ah, sí. Porque aparte... Era la épica. Sí, y nosotros que fuimos a una guerra por un borracho, ¿no? Sí. Esta situación de Argentina, todos en la plaza gritándole a Galtieri. Militar borracho. No, no, un militar borracho que nos mandó matar a los pibes, horrible, horrible. Y además, Eli, en circunstancias donde militarmente estábamos realmente destrozados. Nada, claro. Y mandaron con un calito... A pelear con Inglaterra. A pelear con Inglaterra, ¿no? Que en realidad, si no hubiese estado... Es verdad que si no hubiese estado la Thatcher, eso no hubiese sido. Andá a saber qué hubiese pasado. Nada. Sí. Por la parte legal, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo sé? No, no, se llama... La diplomacia. Por la parte diplomática hubiesen solucionado el tema. Bájame la bandera, te la pongo acá. Bájame. Loquito de turno para que no se vieran otras cosas, ¿no? Claro, tal cual. Por eso tapaba y con eso es a lo que hubiese sido si ganaba. Yo te digo con respecto a Thatcher y después quiero aprovechar para recomendarles una película más que... Sí, hoy no vamos a hablar de la noticia. Hoy tranquila, relajate la noticia. Encajonea tu tema. Encajonea todo. Encajonea tu tema. Hoy vamos a hablar más de lo relajado. Obvio, es viernes. Pero el tema... Yo justo hice un viaje casi dos meses a Europa en 2013. ¡Ah! ¡Ella! Quería encajar el viaje a Europa. ¡No, quería contar! Obvio. Pero no, fue esto en 2013. Y justo me tocó en Londres, uno de los destinos que hice fue Londres, y en abril del 2013 Thatcher muere y la ciudad queda vallada y justo vi pasar el féretro de Thatcher porque estaba ahí. Ah, le tiraste un huevo a algo, ¿no? En la zona, estaba... ¿Eh? No. Le tiraste un huevo, alguna cosa, ¿no? No, no. No sabés la seguridad que había. Andá a hacerte el loco ahí. No, no me hago la loca ahí. Pero justo me tocó ese evento también y el pueblo la despedía. Este, también como una gran estadista. Tiene cuestionamientos, sobre todo en materia económica, en Inglaterra y demás, pero fue de la primera ministra que más tiempo estuvo, once años. Once años, y es una barbaridad para lo que era esa mujer, ¿viste? Exactamente. Así que bueno, este, ese evento. Hay una película que les quiero recomendar, no es golpe bajo, está buena, sobre todo porque me gusta ver a Sofía Loren, es la última película de Sofía Loren que se llama La vida ante ti o la vida por delante, depende de la traducción, donde ella es una, ha sido prostituta toda la vida, se dedica en los últimos años de su vida a cuidar chicos de otras mujeres que tienen que salir a prostituirse y le piden que cuide a un chico en particular que es de África y ahí entabla toda una relación de amor y odio con él, que la verdad es una película muy linda para que vean nada de golpe bajo y la actuación de ella está bárbara. Así que, Sofía Loren, la vida por delante o la vida antes de ti, así, creo que está así, traducida en Netflix, está buena, dura hora cuarenta, hora cincuenta y está linda y ves Italia. Queremos saber una cosa, vos mirás todo eso con tu marido o lo mirás sola? Claro, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes miran las mismas cosas en la tele? No, no, The Crown la vi yo sola, la película esta la vimos sola. ¿El qué hace mientras tanto? Mira su burra, no, él mira su burra, creo que se llama, la de la mafia italiana. Se mira la burra, se mira la burra y dice ahora, se la cacheté y dice vení, va a la gana para andarte. Deja que estoy viendo The Crown, deja de cachetar la burra. No, su burra, Sangre sobre Roma se llama, sí, sí. Se mira la burra él, se mira la burra, qué lindo, qué lindo pareja que tenés. Sí, mira Peaky Blinders, todas esas de violencia que a mí me gusta. Ay, qué suerte que uno puede mirar lo que quiere. No, y ahora esa cuestión también de uno puede decir, bueno, yo miro esto, vos andate a mirar otra cosa. Y vos cocinás así como la táncher, que cocinaba, ¿por qué? ¿Viste? ¿Viste cuando cocina? La paella, como una paella. La odiamos a la táncher. La odiamos a la táncher. Viene la reunión y ella es mío. La odiamos con la bicho. La odiamos con la bicho. La huevo, pone los huevos y viene y que a mí me da. Y la ropa, no, todo, todo, digamos todo de la táncher. Con suerte cocino un huevo frito y nada más. Qué tremendo, qué tremendo. No, hago la carne, pongo la carne en la... En el horno. Nada, en la plancha y después hago la ensalada, ¿no? Le entras a la burra, le entras a su burra. Bueno, me parece bien. Sí.